bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de apocapo y esta vez os traigo una ayudita para sacar a maradona chavales como estáis viendo a mí me quedan todavía 20 bronces 45 platas 29 de oro y 55 negras solo esas cinco son todo leyendas está maradona está estoico y alguno más pues bien diréis joder si es que son muchas son muchísimas y sólo tenemos ahora mismo pues mira 171 mil gps más o menos pues nada vamos a intentar bajar la probabilidad de que nos toque maradona y cómo lo vamos a hacer pues pues como ya sabéis haciendo combinaciones y intentándonos quitar alguna bola bronce y plata de manera gratuita así que nada vamos al lío chavales vamos a empezar por las bronces aquí tenemos a steward y diréis bueno este igual pues sí este igual tiene 1 2 3 4 y 5 un 20% con liga inglesa medio centro defensivo y recuperación de balón claro que hay que sacar a los otros pero bueno a lo mejor si te la juegas quien sabe seguimos subiendo cribela este tiene sólo un 33% con liga holandesa posición medio centro y regate y nos saldrá con tapia y con nouri bueno es un 33% factible de momento yo os aconsejo que vayáis a por las de 100% que poco a poco llegaremos porque hay unas cuantas también a ver a ver ese punto ojo del liverpool será canterano pues bueno también tiene algunas combinaciones pero claro son seis que es un 20% con liga inglesa con interior izquierdo y con regate y nos sale con harvey soy led dallas y alguno más pero bueno yo las enseño presas dejará lo dejáronlo para el final cuando ya estáis que no tengáis casi casi oportunidades mira el primer 100% smith liga inglesa asia y oceanía y defensa este es fácil de sacar chavales yo todavía no lo tengo pero es fácil cap town este es 50% yo hice al azar y me salió me salió primero cap town aquí todavía no le veis pero pero sí me salió después me salió después con liga española áfrica y control del cuerpo sale con iván salvador vale vale vamos subiendo los que no me paro son porque tienen un porcentaje ya más alto del 20% este por ejemplo tiene un 25% son 5 los que pueden salir que son liga inglesa lateral izquierdo y 30 años o más y tendríamos a warlock pero claro puede ser pudir puede ser unos cuantos también seguimos aquí tenemos al randall otro 100% chavales bronce de dos estrellas solo con liga inglesa lateral derecho y efecto de dos estrellas os quitáis una bronce eso sí guardados guardados todas las ligas inglesas que tengáis porque hay un montón del liverpool a ver a ver seguimos subiendo y llegamos a jones ve punto jones otro 100% chavales liga holandesa asia y oceanía y 30 años o más y tendríamos otra bronce que nos quitaríamos del medio y sólo dos estrellitas en así que es factible de liga holandesa también hay un par de ellas y que guardarlas ojo con crujic que se parece un poco a raúl gonzález tenemos un 33% con liga inglesa medio centro y cabeza no está mal son dos blancas y una y una bronce ya te digo cuando cuando tengáis todas las 100% y 50% pues jugaron las en esas y a ver si os salen aquí tenemos a dani pacheco con liga española extremo izquierdo y efecto que nos sale con bruno gamma el 50% pero tiene dos combinaciones ya lo veremos ahora a continuación vale como habéis podido observar han cambiado efecto por balón parado y también nos sale al 50% con bruno gamma así que ahí tenéis bastantes oportunidades de sacar a pacheco chavales vamos a por rayan babel del vesictas que tiene un 100% con otros europa extremo izquierdo y 30 años o más y bueno con rayan babel también tenemos doble oportunidad porque como vais a ver ahora ahí está cambiamos la de 30 años o más por potencia de tiro y también nos sale 100% así que si no tenéis una podéis tener la otra y quitaros los del medio y raptum moradona chavales poquito a poco nos vamos quitando bolas otra más luis alberto de la lazio pues también es 100% esta ya es plata de tres estrellas con liga italiana delantero centro y balón parado os tenéis que ir acordando más o menos cuántas salen de balón parado de ligas y tal para ir guardando las porque muchas se repiten y ahora llegamos a manquillo liga inglesa lateral derecho y destreza en ataque de tres estrellas y nos da un 50% como veis ahí son dos platas y bueno que al final decidís hacer el valopening pues os la jugáis por uno y si sale sale aquí tenemos a lambert que sale con un 33% con tres estrellas de liga inglesa delantero centro y balón parado os estáis dando cuenta eh salen muchas ligas inglesas bastante balón parado algún delantero centro así que guardar guardar todas esas chavales otro más para la lista flanagan este le tenemos a un 20% un 25% perdón que hay cuatro con liga inglesa otra vez lateral derecho y control de balón nos sale junto a chambers a bruno saltor y a lihan vale seguimos subiendo la lista y llegamos a borini jovorini que solo tiene un 50% de tres estrellas con liga inglesa extremo derecho y finalización nos sale junto a marco matías y al ser las dos de plata ya lo digo otra vez que os la podéis jugar y muchas veces sale sale el primero no tenéis que sacar a los dos ahora vamos a alzar que le tenemos con liga española áfrica y media punta de tres estrellas este es más difícil es un 20% pero bueno ahí este lo dejamos para cuando ya tengamos a todos los demás más combinaciones chavales downing salió el otro día en sesiones en play 4 de europa pero bueno le tenéis también en 100% con extremo izquierdo 30 años o más y pase bombeado de tres estrellas también bastante factible vale vamos al chileno al chileno gonzález ex del betis le tenemos con tres estrellas en liga chilena 30 años o más otra vez cuidado que se repiten mucho las edades interior de izquierdo y le tenemos junto a barriga que es bronce así que ahí tener cuidado porque puede salir hay más probabilidad que salga la bronce si os la jugáis ir un poquito más de seguro ahí vale sigamos subiendo y tenemos a ins este ya es bastante más difícil de sacar como veis este ya para los últimos para la desesperada a la que se a jugársela con liga inglesa pierna izquierda y extremo derecho de tres estrellas vale 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 vamos subiendo de estos son bastante difíciles a lo mejor puede ser también que me pase alguno no digo que no he intentado buscar todo todo lo posible y bueno aquí tenéis a felay que antes era 100% o 50% y bueno tras la actualización de invierno con todos los traspasos y tal pues mira ahora hay seis para sacar junto a él con liga inglesa interior izquierdo y control de balón hoy está en sesiones por cierto hoy en sesiones de play 4 europa vale llegamos a glenn johnson que le tenemos de tres estrellas de 30 años o más lateral derecho y regate le tenemos junto con una bronce y una plata bueno factible de que pueda salir también si no la jugamos pero ya os digo que ir primero a lo seguro y llegamos a munir que tiene un 50% de tres estrellas izquierda pierna izquierda extremo derecho y pase raso y nos sale junto al jugador del olympique de lyon guetzal que éste ya le hemos sacado varias veces no sé si os acordáis con el clásico y y algún otro representante también llegamos a en rechán tiene un 50% las dos platas buena señal porque si te la puedes jugar te puede salir y sale junto a la liga inglesa medio centro defensivo y regate vale sigamos esta vez tenemos a su uso que tenemos ahí un 25% que nos sale con tres estrellas de menor de 24 años extremo derecho y efecto y como veis podemos cambiar la de menor de 24 años por liga italiana y también tenemos a los mismos chavales un par de platas y un par de bronces seguimos subiendo en la lista y llegamos a arbeloa ojo leyenda arbeloa le tenemos con un 25 25% también dos platas y dos bronces con liga inglesa lateral derecho y cabeza vuelvo a repetir que estas del 25% 20% aguantéis a sacarlas al final primero de prioridad a las del 100 y 50% vale tenemos a maxi rodríguez con 30 años o más interior derecho potencia de tiro de tres estrellas y aquí tenemos tres platitas que bueno es bastante factible que la suerte nos acompañe y lo saquemos si no es a la primera a la segunda vale aquí tenemos las leyendas de este representante que ya venían antes y llegamos a bartra jugador del dormund y lo tenemos al 50% con tres estrellas de otros europa defensa central y pase raso aunque bueno espero que este no lo hayas echado muchos que ya lo teníamos del clásico del dormund con la champion pero bueno que sepáis que también se puede sacar al 33% y llegamos a diego cavalieri que es 100% con tres estrellas de liga brasileña pierna izquierda y atajar y si no recuerdo mal también venía con algún en vez de atajar otras capacidades de portero también venía bueno con valet balotelli diga francesa delantero centro y control del balón le tenemos también al 20 al 20% de tres estrellas con tres platas ahí y cribelli ojo con cribelli que creo que puede ser el mismo que ya habríamos sacado antes y llegamos a adriano lo tenemos a un 50% este jugador también tiene varias opciones entre ellas tres estrellas de otros europa nacionalidad americana y lateral izquierdo y ahora veremos que cambia algo ahí está cambia nacionalidad americana por efecto y también nos sale al 50% así que tenemos un par de opciones por si acaso no tenemos una poner la otra vale vamos subiendo y nos encontramos a andré gómez andré gómez que le tenemos también con un 25% con tres estrellas de liga española media punta y contacto físico este al haber solo una plata entre esas cuatro será más difícil jugársela porque normalmente te saldrá antes la blanca o la bronce ahora tenemos aquí a sergi roberto con un 33% nos sale junto a rosales y fuentes con tres estrellas de liga española lateral derecho y pase raso vale vale que ya casi estamos en las doradas eh ya nos queda solo por por sacar de momento mira cuaresma también tiene 100% de tres estrellas otros europa acordaos que otros europa también sale varias veces con extremo derecho y efecto y le tenemos 100% cuaresma y todo gratis acordaos vale sigamos subiendo bueno tenemos todavía con 79 a maxwell con tres estrellitas nos sale con liga francesa nacionalidad americana y pase bombeado aquí igual tenemos tres tres bolas de plata que antes del valor opening si queréis y no tenéis las cuatro pues os la jugáis y a ver si hay suerte y bueno empezamos ya con las doradas aquí doradas mané creo que también tenía un 20% así no lo recuerdo bien pero bueno lo he saltado o 17% no me acuerdo pero bueno llegamos a la lana la lana la tenemos con un 100% ojo eh con liga inglesa extremo izquierdo y pase raso de cuatro estrellas estamos hablando ya de cuatro estrellas eh los ojeadores chavales porque hemos llegado a las doradas vale seguimos subiendo en la lista de momento de momento estos tenían muy poca probabilidad con los ojeadores seguimos subiendo lucas leiva que el otro día estaba en sesiones acordar de mirar siempre cada día las sesiones también chavales que es muy importante bueno llegamos a dirkuit que le tenemos al 100% con liga holandesa extremo derecho y ya van unos cuantos extremos eh y resistencia y bueno también tenemos otro 100% que podemos combinar de 30 años o más extremo derecho y finalización también el 100% chavales entonces tenéis ahí un par un par de opciones donde elegir vamos subiendo poquito a poco a ver que nos encontramos de momento esto es nada luego también hay muchos que este por ejemplo Sajin antes era 50% creo y ahora ya no porque con el mercado de invierno los han cambiado así que hay que tenerlos en cuenta bueno llegamos al Roberto Firmino ya estamos en media 83 no es ninguna tontería de 4 estrellas con liga inglesa segundo delantero o segundo punta y pase raso y es 100% eh así que no es ninguna tontería ya alguien del 50% tenerle con 83 de media y llegamos también a Moutinho que casi me lo paso tenemos un 50% para sacarle Coutinho he dicho verdad no Moutinho muchas veces lo confundo lo tenemos con liga inglesa nacionalidad americana y extremo izquierda algunos dirán yo lo prefiero a nivel 30 ya directamente porque te sale con nivel 1 también es una opción de esperar a que te salga porque es un buen jugador y ahora tenemos aquí a Nolito con un 20% con liga inglesa de 4 estrellas 30 años o más y otra vez extremo izquierdo madre mía no vamos a ganar para extremos chavales si queremos sacar a todos y habéis visto que estaba ahí downing así que si habéis sacado a downing antes os saldría con un 25% y hemos llegado a Arda Turan ahora con liga española Asia y Oceanía y control de balón aquí hay 2 doradas y una bronce lo más seguro es que si os la jugáis a la segunda lo tengáis y bueno llegamos a Dani Alves con media 84 nada más y nada menos con ojeadores de 4 estrellas de liga italiana nacionalidad americana y lateral derecho esto esto la podéis jugar pero ya os digo que antes vais a sacar a la bronce y poco más chavales espero que sacando con paciencia mucha paciencia mucha paciencia esperando a todos los ojeadores posibles bueno mi consejo es que cojáis algunas un once de blancas que te cuesta la renovación 350 350 renovación le pongáis pues unos 40 partidos y empecéis a jugar en novatos de un partido a otro de un partido a otro sin salir para que haya superávit al final cuando salgáis cuando se quiten los contratos haya muchos y así tener más ojeadores y poco más chavales espero que os haya ayudado un poquito y que os salga el diego así que un abrazo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao